¿Qué es la rehabilitación de los daños que surgió esta estructura en el año 2017? Acá lo que será ejecutar es la rehabilitación de los daños que surgió esta estructura en el año 2017. Son rehabilitaciones de estructuras puntuales que se han dañado. Tenemos acá el cortedero, el laden, el laden donde pasan los carros y las estructuras de los servicios. Cumple la función de, en caso de que se quiera aislar el servicio, en caso de que, por ejemplo, aguas abajo haya alguna ruptura canal, o sea, que sirve para desviar de las aguas hacia el tren cascajado. El plazo es de 75 días. Está contemplado entre las rehabilitaciones que se contrató con el seguro, como el financiamiento de los daños que el seguro también incluye un importe de la identidad.